Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La entrevista entre el periodista Matías del Río y el diputado activista comunista Daniel Manoucheri se centra en la controversia desatada por los comentarios del senador comunista Núñez, quien propuso ejercer presión social para impulsar reformas. En este contexto, Manoucheri defiende la postura del Frente Amplio y niega haber instigado el estallido social, a pesar de evidencias que sugieren lo contrario. Este diálogo revela el choque entre las posturas políticas y la realidad de la corrupción arraigada en el sistema político chileno, mientras ambas partes intentan justificar sus acciones y demandas en medio de un escenario de desconfianza ciudadana hacia la clase política. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar a CIRSE miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Nosotros somos autoridades elegidas y la presión la hacemos desde las instituciones democráticas. Yo no creo que además, porque he leído a varias gente que dicen, no, están llamando a un nuevo estallido social, como si el otro estallido social hubiese tenido la capacidad, el oficialismo hoy día, la oposición de haber convocado a esos millones de personas que salieron a las calles, lo cual no tiene ningún asidero con la realidad. ¿Qué? No, no soy material en los hueones yo. Como un diputado socialista, oficialista, el senador Núñez del Partido Comunista llamó al gobierno a ejercer, comillas, una presión social de la ciudadanía, cierra comillas, para aprobar reformas que se están discutiendo y donde el gobierno no tiene mayoría, en una de las cámaras por lo pronto, ¿no es cierto?, en el Senado. ¿Qué le parece a usted el llamado del senador Núñez? ¿Usted lo apoya y cómo lo interpreta? Yo quiero interpretar lo que dice el senador Núñez como un llamado fundamentalmente a que en el debate público existe una presión ciudadana. Nosotros somos autoridades elegidas y la presión la hacemos desde las instituciones democráticas. Yo no creo que además, porque he leído a varias gente que dicen, no, están llamando a un nuevo estallido social, como si el otro estallido social hubiese tenido la capacidad, el oficialismo hoy día, la oposición de haber convocado a esos millones de personas que salieron a las calles, lo cual no tiene ningún asidero con la realidad. Pero hoy día, efectivamente, hay un debate en la opinión pública y hay fuerzas que generan presión. Uno prende la radio y existe una propaganda de las AFP instalando un debate público con campañas de marketing. Existe lo mismo por parte de instituciones como las ISAPRE. Nosotros lo vemos a diario en muchos medios de comunicación. ¿A qué se refiere? Ok, eso a usted le gusta. ¿A qué se refiere? ¿A su juicio específicamente? Para hacernos una idea, ¿qué cree usted que tenía en la cabeza el senador Núñez como figura, como símbolo, cuando habló de presión social de la ciudadanía? ¿A qué se refería? No, yo no podría descifrar lo que está en la cabeza el senador Núñez. Tendría que ser su psicólogo o algo similar para poder saber finalmente qué es lo que él quiso interpretar. Yo puedo dar mi opinión respecto y creo que hoy día hay que dar una batalla en el plano de las ideas y en eso la ciudadanía tiene que tener una mayor participación. Yo no creo que tampoco tengamos la capacidad de convocar a manifestaciones y a protestas. Por lo demás, las protestas siempre son en contra de los gobiernos, por lo cual claramente nosotros creemos que ese no sería un camino correcto para poder avanzar en las reformas, sino más bien en generar un debate público. ¿Y usted comparte lo que dice el senador Núñez? ¿Cree que hay que conseguir a través de la presión social la promoción de reformas? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, lo apoyó. Manuel Monsalve, de su partido, subsecretario del Interior, no lo apoyó. Dijo que era lo contrario, que no se oponía, que no era lo que él buscaba, no se hacía a través de esa vía. ¿Usted se sintió más identificado con Vela o con Monsalve? ¿Con RD o con su correligionario? Yo creo que, para ser realistas, nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder convocar a la gente para que salga a las calles a apoyar un programa de gobierno o apoyar... ¿Y si la tuviera? ¿Le parece que es la forma? No, indudablemente cuando tú llegas al gobierno ya estás en el poder, por lo cual lo que se tiene que hacer es ejercer el poder. Y hoy día, indudablemente, el gobierno tiene que avanzar en eso. Y en el Congreso no tenemos mayoría, por lo cual no creo que tampoco pudiese tener mucho sentido el poder generar algún tipo de presión en las calles para poder avanzar en cierta reforma. Y eso es bastante concreto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder presionar desde el debate en la opinión pública. Y en eso sí estoy de acuerdo que la ciudadanía tiene que estar más activa porque tenemos un problema en la pedagogía ciudadana. O sea, en la reforma de pensiones, la solidaridad beneficia al 80% de la población que gana menos de 700.000 pesos, pero la gente reclama y está en contra de la solidaridad que podría beneficiarlo en un sistema. Entonces, claramente hay problemas de pedagogía ciudadana, de debate. Es decir, hay gente que mayoritariamente quiere el 6% no entiende lo que quiere. Lo que yo digo en este caso concreto es que hay niveles de desinformación muy altos. No ha habido un nivel de debate público ni tampoco un espacio para que las propias fuerzas oficialistas tengan la capacidad de generar pedagogía ciudadana para que se pueda explicar respecto de que hay reformas importantes como la solidaridad que implica que las pensiones aumenten hoy día y no en 40 años como podría ser un sistema de capitalización individual completo. Igual no deja de ser complejo que cuando una política pública, uno no está de acuerdo y la mayoría no está de acuerdo con un parlamentario, el parlamentario crea que... Porque puede pasarle al revés también, a la derecha, a la izquierda, creer que la mayoría no entiende lo que usted quiere decir, que les hace falta entender más, les hace falta pedagogía. O a lo mejor la mayoría tiene más razón y uno no la tiene. Porque creerse dueño de la verdad en ese sentido puede ser complejo. Puede ser visto como una arrogancia decir, oiga, la mayoría está de acuerdo con esto pero es que a la mayoría le falta pedagogía. ¿Hay un riesgo ahí? Yo creo que lo que tenemos que tener la capacidad, Matías, es de entender que la gente cambia de opinión y que nuestra función es liderar y poder generar opinión. No es venir a decir que la gente no entiende los temas, sino que si nosotros no hemos tenido la capacidad de poder entrar con fuerza en el debate de las ideas, claramente se instalan ideas por parte de la derecha en este caso y no solo de la derecha en el Parlamento. Por otra parte, hay campañas de marketing muy fuertes. O sea, uno prende la radio y escucha que hay una posición, hay campañas hechas por empresas con miles de millones de pesos puestos hoy día para poder convencer a la gente. Y lo que yo estoy afirmando es que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer frente en el plano de las ideas a esa embestida conservadora que hay. Durante la entrevista, Matías del Río cuestiona a Manoucheri sobre la coherencia del Frente Amplio al abogar por presión social, dadas las acusaciones de corrupción que han salpicado a algunos de sus miembros. Manoucheri defiende la legitimidad de su postura argumentando que buscan representar los intereses del pueblo y promover cambios en el sistema político. Sin embargo, del Río presenta evidencia de que el Frente Amplio fue partícipe en la agitación social previa al estallido, lo que contradice la negativa de Manoucheri. La discusión revela la falta de transparencia y honestidad en el discurso político, así como la manipulación de la opinión pública para fines partidistas. En conclusión, la entrevista entre Matías del Río y Daniel Manoucheri pone de relieve las tensiones entre las posturas políticas y la realidad de la corrupción en Chile. Mientras Manoucheri defiende la necesidad de presión social para impulsar reformas, la entrevista pone en tela de juicio la credibilidad y la coherencia del Frente Amplio, especialmente en vista de su papel en el estallido social. Este diálogo refleja la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política y la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el sistema político chileno. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.